Desde Sanofis Enzyme estamos haciendo foco en lo que es dermatitis atópica severa para el adulto. Estos pacientes son pacientes que tienen una necesidad médica insatisfecha muy importante, tienen una calidad de vida muy afectada y es por eso que nosotros vamos a estar lanzando el primer biológico target para estos pacientes que va a la interleuquina 4 y la interleuquina 13 que es para pacientes que hoy no logran un control terapéutico con los tratamientos que hay disponibles en el mercado. Esperamos muy pronto tenerlo comercialmente en el país y es importante entender que estos pacientes tienen una necesidad insatisfecha enorme y merecen un tratamiento específico para ellos. Bueno, esto muestra un poco lo que van a hacer en la Argentina, pero ya vienen desarrollando su tecnología en otros países, en otros productos también. Exactamente. Tentos un poco de eso. Exactamente. Este producto está comercialmente disponible, Dupilumab es la molécula, está comercialmente disponible en lo que es Estados Unidos, en lo que es Latinoamérica, ya está en Colombia, en México, en Brasil, está también en Europa y cada vez está creciendo más en los países que los pacientes van a tener esta opción terapéutica. ¿Cuál fue la repercusión hasta ahora, el contacto cara a cara con la gente que ha pasado por esta RAPLA 2019? Excelente. La verdad que nosotros como laboratorio venimos haciendo un trabajo hace un año y medio ya con todo el equipo, conociendo a los médicos, entendiendo cuáles son las necesidades que tienen no solo los médicos sino los pacientes en lo que es la dermatitis atópica severa y hoy la verdad que tuvimos la oportunidad y en este congreso de seguir haciendo educación en esta patología y tener cada vez más vínculo con los médicos para juntos poder ayudar a estos pacientes. Te agradecemos por este tiempo y bueno, un mensaje como gerente de producto a lo mejor para aquel que te puede estar escuchando sobre la posibilidad de cuando esté implementado ya este producto poder comenzar a comercializarlo y utilizarlo. Bien, como te comentaba, estos pacientes tienen una calidad de vida muy afectada y es muy importante que la comunidad médica y los laboratorios trabajemos juntos para poder ayudar al paciente para que logre tener una calidad de vida mucho mejor. Gracias por ver el video.